¿Preparado para disfrutar de un nuevo viaje? Un viaje a los 90 anuncia la primera fecha de la gira 2025. Murcia y alrededores. El próximo sábado 22 de marzo nos bailamos en Totana. Anexo campo de fútbol Juan Cayuela. Artistas en directo. Rebeca. Siempre fuiste duro de esperar, duro de esperar. Cuminerva. Estou llorando por cosas de ayer. Locomía. Vicemersa. Double Vision. Gris orue. Yazz Lewis. Artista invitado. King Africa. Bomba para bailar esto es una. Bomba para gozar esto es una. Bomba para beñar esto es una. Bomba para beñar esto es una. Bomba para bailar esto es una. Y nos bailamos junto a Quique Tejada y José AM. Todo presentado por David Álvarez. Calentando motores para el sábado 22 de marzo en Totana. Un viaje a los 90. Un viaje a los 90. Nos bailamos en el próximo viaje.